Se arranca el lunes 17, escuelita de verano, en los mismos horarios de todos los años, 9.30 a la mañana y 16.30 a la tarde. ¿Puede venir en ambos turnos? Sí, sí, eso está abierto a los papás, a las ganas de que tenga el niño. Por ahí, lo bueno en la escuelita de verano, siempre lo decimos, es que al terminar las clases, por ahí se les complica a los papás que siguen trabajando durante el verano y este es un buen medio, así que si desean mandarlo a doble turno, eso no hay ningún problema. Comenzaría desde los 5 años, ya que la guardería abarca 2, 3 y 4. Y bueno, el tope de edad, nosotros nunca ponemos una edad fija, siempre vienen 11, 12, algunos de 13, pero eso va también, cuenta por cada chico. Sí, sí, ya también está todo el tema acomodado con respecto a gimnasia en el agua, que da Agostina Cabalero, eso va a ir martes y jueves a las 15 horas, igual que el año pasado. También la enseñanza de natación con Javier Trosler, eso sigue estando, igual que el año pasado, lunes y miércoles con los más chiquititos, martes y jueves con los más grandes, también martes y jueves en el siguiente horario de las 20 a las 21 van las personas, van los adultos. Y este año incorporamos una nueva actividad que es yoga en el agua, que lo da Cecilia Feyoz. Esa actividad va a ir lunes y miércoles de 15 a 16 horas. La van a llenar ahora para el fin de semana, que si el tiempo nos deja, seguramente el domingo largamos con pileta libre. Un día antes de la escuelita, el domingo hacemos pileta libre como para darle inicio a la temporada. La opción esa está todos los días, todas las semanas, de lunes a domingo, abre a las 14 horas y cierra a las 21. Eso va a estar año nuevo, navidad, la pileta está siempre abierta. Bueno, recordamos también que otro de los requisitos a la hora de inscribirse es presentar la revisión médica. Certificado médico y cuando vengan acá, nosotros por ejemplo en la escuelita les vamos a dar una ficha médica que tienen que completar los papás y la tienen que ir trayendo en el transcurso de la primera semana de escuelita. Ya está definido el equipo, que yo siempre lo digo, es un equipo genial, es un equipo excelente y siempre vamos a tratar de ir para adelante y que salga todo bien. Hay algunos cambios en el equipo. Ahí entró Emanuel Bricio, igual a la mañana está conformado por Gastón Gassino, Santiago Dalmaso, ambos estaban el año pasado, Antonella Carabelli y María Trosler por la mañana. Y por la tarde va Emanuel Bricio, Camila Gastaldi, Rodrigo Secresta, Agostina Cabalero, Camila Rudiero y yo. Y también darles la opción de que no se queden en sus casas, de que socialicen, de que se diviertan, de que disfruten en el agua, de que, digamos, tratarlos de alejar un poco de lo que es la tecnología, de que estén sentados al frente del televisor y esas cuestiones de ahora, de la sociedad actual. Así que vamos a tratar de hacer juegos vía la naturaleza, vamos a tratar de hacer una salida, como lo venimos haciendo todos los años, vamos a tratar de que venga otra escuelita de verano acá, pasar la tarde, vamos a hacer un encuentro de natación, si se puede, vamos a hacer lo mismo, actividades especiales, todo lo que se pueda hacer, campamentos, acantonamientos, eso ya lo estamos definiendo y vamos a dar un cronograma con todas las actividades pactadas en cada fecha. El que quiera incorporarse tiene que venir, por ejemplo, a la escuelita de verano, viene esa mañana, los anotamos esa mañana o esa tarde y, bueno, ya puede empezar.